Lourdes Flores responderá hoy a fiscal por aportes de Odebrecht. La lideresa del Partido Popular Cristiano deberá acudir hoy al despacho el fiscal José Domingo Pérez a partir de las 11 de la mañana para responder por la modalidad en la que Odebrecht habría aportado a su campaña a la presidencia en el 2006 y a la de la alcaldía de Lima en el 2010.